Buenas tardes, en nombre del Centro de Ornitología y Biodiversidad Corvidi les damos la bienvenida. Antes de iniciar con las exposiciones queremos contarles un poco sobre nosotros. Corvidi es una asociación sin fines de lucro que agrupa a investigadores conservacionistas y entusiastas de las ciencias naturales. Se creó en el 2006 con el fin de promover las ciencias naturales en el Perú. Tiene convenios con diferentes entidades que promueven proyectos de investigación. También se encargó de la traducción de libros como Aves de Perú, que ahora es considerado como un artículo de colección por los amantes de la naturaleza. Esta serie de charlas será organizada en asociación con colaboradores de Latinoamérica. En esta ocasión contamos con la colaboración de Urban Ornis, Programa de Aves Urbanas de Ecuador y Aves Bolivianas. En este formato virtual las exposiciones tendrán 10 minutos para darnos a conocer sus proyectos de impacto. Sin más, empezamos con la primera charla. Vamos a presentar a Flora Hernández. Ella es investigadora asociada a Corvidi. Es coordinadora general de la Estación Biológica Río Santa Eulalia, anilladora y entrenadora certificada por el Consejo Norteamericano de Anillado. Estudiante de doctorado de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Texas, El Paso. En esta ocasión ella nos va a presentar una charla relacionada a la Estación Biológica Río Santa Eulalia, Esteu. ¿Qué tal? Mi nombre es Flora Hernández. Muchas gracias por la invitación, por la presentación también. Primero quiero agradecer a Priscila por la iniciativa. Y voy a presentar un poquito sobre el proyecto que nosotros tenemos de la Estación Biológica Río Santa Eulalia. Nosotros estamos localizados en la cuenca de Río Santa Eulalia, que es como que te basa el camino a Marcahuasi. En este sitio tenemos dos sitios de anillamiento, que se encuentran en Pampo Pica, 2.300 metros sobre el nivel del mar, y San Pedro de Casta, 3.100 metros sobre el nivel del mar. Justamente llegas a este sitio antes de comenzar la subida de la Caminata Marcahuasi. Nosotros en general somos un grupo de voluntarios, estudiantes de biología, la mayoría de nosotros, que impulsados por querer investigar sobre aves, empezamos con este proyecto en 2012, con el apoyo del doctor Tomás Alqui, presidente de Corbidi, el doctor Luis Alza también, que también nos apoyó, y sobre todo con mucho el apoyo de muchos voluntarios, coordinadores, tesistas, y el señor Emil, que nos apoya muchísimo con la logística, que es parte de Emil Bautiza, que es parte de la comunidad de San Pedro de Casta, que tenemos los permisos. Nuestras metas generales es investigar, educar y conservar. Nuestros objetivos principales son determinar cuál es la diversidad y la riqueza que hay en nuestras estaciones de anillamiento en cuanto a aves, generar información sobre la historia de vida de ellas, capacitar a estudiantes y darles un portal cerca a la ciudad de Lima, muchos de ellos estudiantes, que exploren lo que es salidas de campo. Y finalmente educar al público sobre la importancia de las aves. Para esto tenemos tres maneras de hacerlo, o tres pasos. Cursos y talleres, sesiones de anillamiento y actividades de educación. En las sesiones de anillamiento de aves, empezamos con una convocatoria a voluntarios, los cuales lanzamos en nuestras redes sociales para poder contactarlos y ellos nos están escribiendo un correo. Les damos información. Anillamos las aves por una aproximación de 150 horas, lo voy a dar en detalle luego. Y finalmente, a terminar cada salida que son mensuales, lo que hacemos es compartir la información de las aves que hemos capturado, quienes son los participantes y las aves en general. En las sesiones de anillamiento manejamos alrededor de 10 redes neblina. En total, la trabajamos 12 horas el día sábado y 3 horas el viernes. O si tenemos problemas técnicos, quizás con la lluvia, lo hacemos el día domingo y lo recuperamos. Pero en total, tener 15 horas mensuales. Y seguimos los protocolos del NABC, que es el North American Binding Coastal, o el Consejo de Anillamiento de Aves de Norteamérica. Hasta ahora, hemos, desde el 2012, que hemos ininterrumpidamente hecho nuestras salidas de campo, hasta COVID, hemos capturado aproximadamente 3.000 aves, bueno, que están anilladas, de las cuales constituyen 63 especies, 20 familias y 7 órganos. Hemos entrenado más de 300 alumnos o personas voluntarias en general que provienen de carreras como de biología, ingeniería ambiental, turismo, veterinaria y etc. Y muchas personas apasionadas por las aves también. De las aves, de todas las aves que tenemos, podemos rescatar o resaltar las que son endémicas, que tenemos el Colaptes atricolis, el Leptastinura filiata, Atropetis nationi, Polinomus caroli, Metalura fibi, Pospis arrubécula. Obviamente, el cóndor anillo no lo anillamos, pero si quieres ver el cóndor, es una salida donde tú puedes ir. Y si tienes suerte, puedes verlo. Es muy común verlo en San Pedro y Castro. Estas sesiones de anillamiento, teníamos como mencionar, reportes mensuales y también hacemos reportes anales. Los puedes encontrar en nuestra página de Facebook o en nuestra página web. En cuanto a cursos y talleres, lo que realizamos son importantes para nosotros porque es un proyecto autofinanciado. Entonces, los cursos nos dan un soporte financiero. Hasta el momento hemos realizado siete cursos de anillamiento, cuatro talleres sobre la importancia de las colecciones científicas y un taller de grabación de campus. Felizmente, nuestros cursos han tenido gran acogida y hemos tenido alumnos de diferentes países, en total como diez fuera de Perú. Y hemos tenido siempre el apoyo de personas que nos han ayudado a completar esos cursos, a hacerlo de mejor manera, a dar las críticas constructivas y apoyarnos a los demás. También lo que nosotros promovemos son las sesiones de certificación de anillamiento. En este gráfico, ustedes pueden ver las cuatro sitios o los cuatro sitios en los cuales puede darse la sesión de certificación de anillamiento en diferentes categorías. La mayoría de ellas son de empaceriformes y un par de playeras y cómo ha ido evolucionando. Nosotros hemos impulsado en los últimos años que las sesiones de certificación sean en Perú para latinoamericanos, porque no necesariamente todos tienen la posibilidad, un momento financiero o demás situaciones para poder viajar tanto a Canadá o a Estados Unidos, para poder hacer un entrenamiento de tres a seis meses. Entonces, lo que hemos potenciado es que sean las sesiones de anillamiento en Perú y hemos logrado tener más peruanos certificándose aquí mismo. ¿Por qué una certificación? ¿Y por qué los estándares promovemos por la NEBC? Para ser resumido, 56% de las aves que viven en Norteamérica, muchas de ellas migran a territorios de neotrópicos donde nosotros podemos capturarlos. Entonces, para poder compartir información y para poder entender la información, es bueno tener como si los mismos protocolos y poder ayudarnos entre nosotros mismos. Si quieres un poco más de detalle de esto, puedes revisar el paper de día de ser al 2019 en la revista Perú en Adriología. En un cuadro resumen que ves aquí, tenemos, por ejemplo, categorías de pases uniformes, las aves pequeñas, las playeras, rapaces, bolivirías. Como ves, la mayoría, parece que fue para el año 2018, la mayoría va para pases uniformes y playeras 1 a 1. Para el año 2019, aumentó este número, felizmente, más peruanos que se están certificando, pero aún así sigue siendo requerido para las otras taxas. Así que, si te animas, puedes ir. Es importante resaltar que la certificación no te hace mejor anillador. Hay muchísimas personas, muchísimos peruanos que trabajan con anillamientos científicos desde hace muchísimos años en otras taxas, no necesariamente en los pajaritos chiquitos que todos conocemos, pero eso no respalda que sea mejor o peor. Lo único que nos respalda es nuestro nivel de conocimiento y experiencia frente a un estándar consolidado. En este caso, el estándar que usamos es del Consejo Norteamericano de Anillamiento de Aves. Esto también te puede dar mayores oportunidades. Si quieres tener oportunidad para anillar, si quieres irte a hacer un intercambio, puedes buscar en esa página y aplicar. Como les mencionaba, nosotros no solo promovemos el anillamiento científico de aves, sino también promovemos la colección de científicos porque creemos que es una fuente importante de información y que está decayendo últimamente. Así que nosotros hemos elaborado cuatro talleres con la importancia de las aves y preparar un espécimen científico que puede durar seis años en los preparamientos. En cuanto a las actividades de educación, lo que nosotros buscamos es fomentar conciencia sobre la diversidad peruana en general, sobre todo poder que la gente de San Pedro y Casa, con los que nosotros trabajamos, promuevan la conservación de su propia fauna y flora. Involucrar estudiantes de pregrado para que vean actividades educativas, que también es parte de nuestra carrera, no suele salir al campo. Y finalmente estimular la participación de personas en un ambiente no científico en los cuales pueden promover las actividades de conservación. Bajo este estándar, nosotros tenemos dos tipos de charlas que damos. Unas charlas que son muy pequeñitas en un salón, que son en el Colegio José Carlos Maratí, que es el de San Pedro y de Casta, que es como que es una vendémica, vamos a pajarear, quién se ponga a quién, y demás cosas que pueden tener. Otras charlas que damos, que son muchísimo más grandes, que son cientos de niños, son en las talleres educacionales navideñas, que nosotros llamamos. En este caso, por ejemplo, el CERFOR nos apoyó para el 2013 y promover, yo amo mis áreas naturales protegidas. En 2014, ¿por qué los animales están en peligro con la erupación CIVEFAS? Que nos apoyó desde San Marcos y lo consultaron en Walsh Perú. Tuvimos muchos apoyos también para el año 2017 para conocer a qué comen los animales. Y mediante juegos didácticos, ellos pueden ir aprendiendo esto. Tuvimos un biólogo por un día, así que los niños podían ser un ornitólogo, un herpetólogo, un mastisólogo, y así jugar y identificar. Finalmente, el año pasado, pudimos hacer las rutas migrativas, un taller corto, donde ellos podían saber qué escoger un tipo de animal y dibujar dónde iban. Adicionalmente, son actividades extras, como por ejemplo, charlas en universidades o otras instituciones gubernamentales. Preparación de pieles también de manera voluntaria, que nosotros cuando estamos disponibles. Y también promover la donación para el colegio, que nos apoya muchísimo, así que nosotros le devolvemos un poquito de lo que nos apoya con donaciones y implementos escolares. Nuestra data ha sido utilizada para tesis de pregrado, principalmente esas tres universidades, que han sido sus tratados en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 20. No estoy segura, la pandemia, pero esperemos que sí y sea pronto. Todas ellas, agradecimiento a todas las tres que nos han apoyado muchísimo y siguen apoyándonos hasta el día de hoy. También ha sido para datos científicos, como publicaciones arbitradas, ya sea cosas muy pequeñas, como nuevos registros de algo excéntrico de una muda, como por ejemplo, en una conexión científica, o una ave que hemos capturado y no está fuera de su rango, no era muy común, o cosas de descripciones un poquito más complejas de descripción de muda de un ave. Esto nos ayudó muchísimo en las conexiones con diferentes museos a nivel nacional e internacional, que nos ayudó a complementar nuestra data de alimento. Por eso es que nosotros decimos que tanto el alimento científico, donde liberamos las aves y que se vayan libres, como las colecciones científicas, son importantes y esenciales para poder hacer investigación. Estos trabajos de alimento nos han dado la oportunidad, tanto a mí como a diferentes personas que han participado con nosotros en participar en diferentes estaciones de alimento en Perú, estaciones a nivel internacional, expediciones científicas con preparación de pieles y trabajos como coordinadores de alimento en otras estaciones. Nosotros contamos con una tienda que también nos apoya muchísimo en el financiamiento para el proyecto. Y si tienes más dudas o consultas, puedes preguntar en la casilla de Facebook o puedes contactar personalmente a mí en mi correo, follow me en Twitter o todo el Instagram, Facebook de la estación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu exposición, Flor. Mónica es bióloga de la Universidad Nacional Agraria de la Molina, es candidata a Ph.D. de la Universidad de Greenswold y directora de la División de Ecología Vegetal de Corviri. Tiene más de 13 años de experiencia investigando en turberas altoandinas. Ha participado en diferentes proyectos en varias regiones del país y ella nos presentará en esta ocasión su charla titulada Turberas Altoandinas. Muchas gracias Mónica por acompañarnos, te dejamos a cargo. Muchas gracias Priscila por la invitación y por la organización de este evento. Muy buenas tardes a todos. Los invito a acompañarme por unos minutos al maravilloso mundo de las turberas. Y en primer lugar, ¿qué es lo que sabemos sobre turberas en el Perú? Si bien todavía no hay cifras oficiales, sabemos que tenemos más de 74.000 kilómetros cuadrados de turberas y eso nos convierte en el sexto país en el mundo con mayor extensión de turberas. Para hacernos una idea, tan solo la región de Puno o la de Cusco no llegan a los 72.000 kilómetros cuadrados. Sin embargo, en turberas, imagínense, nosotros tenemos mucho más y obviamente distribuido en todo el país. Tenemos turberas en la región andina, en la región amazónica y muy probablemente en la región costera. Y si pensamos en la región andina, probablemente los bofedales sean los primeros ecosistemas vinculados con turberas que vengan a nuestra mente, pero es importante mencionar que no todos los bofedales son turberas y que además existen otros tipos de turberas altoandinas aparte de bofedales. Si quieren saber más sobre turberas del Perú y el mundo, pueden ver este video. Luego vamos a dejar el link en las redes. Y continuando con turberas altoandinas, en específico bofedales, usualmente los podemos encontrar por encima de los 3.800 metros de altitud es importante mencionar que son humedales y eso implica que el agua se encuentra cerca de la superficie buena parte del año y esto permite que la vegetación sea vigorosa, esté en buenas condiciones y que haya forraje para el ganado. Y esto les da este aspecto siempre verde durante todo el año, incluso en época seca, por lo que pueden parecer como pequeños oasis en la zona altoandina. por lo tanto, las turberas son importantes, muy importantes, localmente en la época seca y además por encontrarse en la parte alta de las cuencas, contribuyen con la regulación del flujo hídrico y finalmente con la provisión de agua a pueblos y ciudades. Además, si miramos un poco lo que hay debajo, nos vamos a encontrar con restos de plantas que se encuentran en muy buen estado de conservación gracias a estas condiciones de anegamiento, falta de oxígeno, el agua constante y son justo estos restos de plantas, estos restos orgánicos que son a lo que llamamos turba y la turba es lo que da el nombre a estos espacios. Las turberas son básicamente sitios con turba. ¿Qué características tiene la turba? Bueno, es un almacén genial de dióxido de carbono, es uno de los mejores del mundo, las turberas son uno de los ecosistemas más eficientes en espacio en almacenamiento de carbono y además las plantas vivas capturan carbono o dióxido de CO2 constantemente. Esto implica que las turberas nos ayudan a mitigar el cambio climático. Además, si bien en esta vista todo puede parecer como que muy homogéneo, si hacemos una aproximación lo que nos encontramos es un pequeño cosmos, no es micro, es pequeño, maravilloso, con muchos detalles. Aquí lo que están viendo son las hojitas de los cojines que están en la vista superior y que no tienen más de 5 centímetros. Así que las turberas además son espacios en los que hay una gran biodiversidad. Aquí tienen varias fotos de plantas, pero además también varios animales silvestres dependiendo de los recursos que ofrecen estos ecosistemas. Y eso no es todo. Las turberas altoantinas no todas son iguales. Se presentan diferentes tipos de vegetación. En algunos casos dominan los cojines duros como en la foto que ven arriba a la izquierda. En otro caso tenemos más musgos y cojines más suaves o pueden dominar pastos. y uno puede encontrar una turbera completa con alguna de estas características o varias de estas comunidades en un mismo sitio, lo cual hace que la investigación pueda ser mucho más interesante. Sin embargo, este tipo de ecosistemas están sometidos a diferentes amenazas y presiones. Últimamente se está hablando mucho de la extracción de turba y si se preguntan por qué ocurre esto, bueno, la turba es muy usada en realidad a nivel mundial y también en nuestro país para jardinería, para horticultura, porque es un sustrato con mucha materia orgánica. A veces la pueden encontrar en las bolsas de musgo o en las bolsas de tierra orgánica. Van a ver estos restos de plantas que les mostré en la foto previa de turba. Y el problema está en que, bueno, hay varios problemas aquí. En primer lugar, usualmente la extracción es ilegal sin ningún tipo de permiso ni sistema de manejo. No hay ningún plan de recuperación y al dañar la vegetación también se afecta la hidrología y muchas veces estos espacios no van a poder recuperarse o van a ser muy difícil que se recupere. Entonces, seamos consumidores responsables y si vemos turba en una muestra en una muestra en una bolsa de tierra preguntemos de dónde viene porque probablemente es distracción ilegal. Además, al ser espacios tan importantes para la ganadería, si no hay un cuidado con el manejo puede haber problemas de sobrepastoreo, ya sea porque muchos animales ingresan a comer en estos espacios o porque de pronto son animales que pueden generar mucho daño por las pisadas o por la forma de la mordida como pueden ser los caballos o las vacas. Y por supuesto, al ser humedales, si algo afecta la alimentación de agua o el flujo de agua dentro del bofedal, puede ser con una carretera como en esta foto o puede ser con algún tipo de canal de drenaje, bueno, la turbera va a terminar secándose y desapareciendo y emitiendo todo ese CO2 que tenía atrapado debajo de la superficie, debajo del agua, lo va a emitir muchas veces con metano a la atmósfera contribuyendo con el cambio climático. Entonces, ¿las turberas altoandinas las necesitamos? Por supuesto, ¿son importantes? Claro que sí, y eso implica que tenemos que cuidarlas. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con nuestras investigaciones? Lo que queremos es entender estos espacios. Estamos investigando y evaluando cuáles son sus características, cómo funcionan, qué metodologías son las más idóneas para evaluar uno u otro parámetro, cómo hacer un buen monitoreo, qué indicadores son útiles y bajo qué condiciones, cómo toda esta información puede contribuir a la restauración o la recuperación de estos espacios, cómo podemos gestionarlos, conservarlos y mucho más. Tenemos varias tesis de pregrado y de posgrado que están, algunas han terminado y otras están en proceso, además de investigaciones paralelas en varias regiones del país. Así que estamos evaluando qué es lo que está en la superficie y qué es lo que está debajo de ella. Y por supuesto, parte de nuestro trabajo incluye compartir los resultados y difundir la información para que se puedan apreciar y valorar estos espacios como es debido. Y bueno, viajamos por varios lugares y como pueden ver en las fotos, disfrutamos y amamos lo que hacemos, conocemos gente y aportamos al conocimiento. Entonces, si quieren saber más de este tema, pueden escribirme o acceder a los links de nuestras publicaciones en la página web de la División de Ecología Vegetal de Corvidi. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación, Mónica. Ha sido un gusto escucharte. Ahora vamos a escuchar a Fabiola Riva. Ella es investigadora de Corvidi y es forestal molinera, tiene 16 años de experiencia realizando educación ambiental basada en ciencia con especies amenazadas y hábitats vulnerables en la costa norte del Perú. Actualmente es la directora del Programa de Educación y Sensibilización Ambiental de Corvidi. Muchas gracias, estamos contigo, Fabi. Gracias, Priscila. Gracias por la invitación y por organizar este evento. Buenas tardes con todos. Bueno, yo voy a, en estos 10 minutos que tengo, mostrarles un poco de estos 16 años de trabajo del Programa de Educación y Sensibilización Ambiental. Para esto, antes de que naciera Corvidi, yo ya venía trabajando en el Socriadero Bárbara de Aquile y en él hice, perdón, ahí está, en él trabajé dos cosas, trabajábamos un montón de cosas con las personas que han participado o que iban al Socriadero, pero hubieron dos eventos bastante importantes. El primero fue el teatro itinerante que hicimos en 15 escuelas cercanas al Refugio de Vidas Iluestre Laquipampa y al Área de Conservación Privada Chaparrí por motivo del programa de reintroducción. Era la primera vez que trabajábamos con niños. Y el segundo evento fue el estudio socioeconómico que fue un estudio de línea base que lo hicimos en 43 centros poblados y caceríos de Piura, Lambayeque y Cajamarca que es donde habita la especie. Eso lo hicimos con la Asociación Cacidad de Perú que era la ONG que don Gustavo fundó, don Gustavo del Solar. Luego se fundó Corvidi en el 2006 y nosotros seguimos con el trabajo obviamente y luego entre el 2009 y el 2017 realizamos la primera y la segunda campaña de difusión y sensibilización sobre la críticamente amenazada Pábal y Blanca y nuestro instrumento principal fue este estudio socioeconómico para realizar esta campaña. Este material fue el material que produjimos durante estos años, esas dos campañas que duraron más o menos como unos cuatro o cinco años y esta era la manera como nosotros íbamos al campo y sensibilizábamos a las personas ¿no? Era frente a frente cara a cara y íbamos a todas las instituciones o todos los lugares importantes de cada cacerío de cada lugar para difundir esta información. luego en el 2014 se creó bueno nosotros siempre hemos trabajado en las zonas rurales la verdad en la parte urbana no entrábamos mucho sin embargo ya se caía de maduro el hecho de acercar la ciencia y la naturaleza a los niños de las zonas urbanas y se nos presentó la oportunidad que en el con el museo tumbas reales participan de poder compartir todos estos casi 10 años de conocimiento allí también yo ya hacía unos años atrás había conocido a Igor a Ruth y a Diana entonces ellos participaron en la última etapa del proyecto de la pavali blanca entonces decidimos realizar nuestro primer taller que se llamaba descubriendo la naturaleza de mi ciudad este taller tiene ya bueno esto ha sido el séptimo año en que hemos trabajado con los niños y cada vez tiene una mayor demanda con la comunidad lambayecana y fue la primera vez que hicimos una convocatoria de voluntarios así como muy tímida muy así a ver qué cosa pasa ¿no? y si ustedes quieren saber más sobre este programa y todas las actividades que hacemos ahí está nuestro Facebook para que puedan entrar y puedan conocer más sobre este todas las actividades que hacemos con los niños en los veranos ahora bueno este verano en el 2021 no sabemos cómo vamos a hacer con ellos y de hecho están esperando ya ver qué cosas qué novedades les llevamos así que tenemos que ver cómo nos las ingeniamos para poder hacer nuestro nuestro taller de verano aunque sea online esta es la foto de este año ahí tenemos estamos padres niños y todos los voluntarios que teníamos este año hemos tenido casi unos 55 niños trabajando con unos 28 voluntarios en el museo todo el mes de verano todo el mes de enero y parte de febrero y bueno el proyecto que ahorita está en vigencia es el festival de aves playeras y humedales lo venimos haciendo desde el 2017 2017 2018 y 2019 lo hemos hecho en ciudad de Eten con los humedales de Eten y conseguimos financiamiento para que este año poder hacerlo en además de los humedales de Eten en los humedales de San José y en el estuario de Birrila en Piura en la provincia de Sechura lamentablemente por la pandemia tuvimos que cambiar todo nuestro proyecto a virtual y entonces vamos a trasladar todo lo que hemos venido haciendo de manera física a las a las redes ¿no? Este proyecto está dirigido principalmente a toda la comunidad educativa y a la población que vive circundante al área de los humedales cabe resaltar que ahorita en el mes de septiembre estamos en plena capacitación de docentes estamos en nuestra segunda semana de capacitación este es el material que nosotros hemos generado en estos tres años de capacitación que básicamente es entregado a los docentes para que a su vez ellos puedan trabajar con los niños y este año hemos hecho un convenio con la gred con la gerencia regional de educación de lambayeque para que los profesores puedan tener una resolución educativa avalada por la gred y bueno como les decía ahí están los temas que tenemos este mes de septiembre este jueves 17 tenemos el tema nos toca el tema de aves playeras y si ustedes quieren ver los otros dos temas de gestión y gobernanza y humedales como ecosistemas importantes están grabados en nuestro facebook de festivales de aves playeras y humedales y los invitamos este del 5 al 11 de octubre que vamos a tener el festival virtual no que van a tener actividades todos los días y vamos a ir subiendo actividades nuevas este toda la semana bueno la base principal de nuestro programa básicamente son nuestros voluntarios si no tuviéramos voluntarios no pudiéramos hacer toda la difusión que nosotros hacemos empezamos con tres voluntarios conmigo cuatro y el día de hoy tenemos 26 voluntarios fijos permanentes y más que un equipo somos casi una familia porque tenemos un nivel de pertenencia o sea tenemos ya una idea de pertenencia con el programa bastante importante entonces los chicos pueden hacer actividades pueden tener otros trabajos pero siempre están vinculados al programa entonces eso es lo que hace que siempre estemos haciendo y realizando un montón de actividades y un montón de cosas porque si unos no pueden los otros pueden y siempre nos estamos dando la mano eso es algo bastante importante ellos son los principales sensibilizados que a su vez nos ayudan a sensibilizar a los demás cabe resaltar que nuestro programa realiza educación ambiental basada en ciencia y una fortaleza importante es que tenemos apoyo de nuestros investigadores de los mismos investigadores de Corvidi y a su vez de investigadores amigos que no pertenecen a Corvidi pero siempre están cerca nosotros también y nosotros también realizamos además de que tenemos a los investigadores amigos nosotros también realizamos investigación local in situ y nosotros cuantificamos nuestros resultados a través de encuestas para medir el éxito de nuestros trabajos y ver qué funciona y qué no funciona también realizamos investigación social esto es fundamental y básico para realizar nuestros trabajos porque nosotros consideramos que sin investigación social no se puede hacer un trabajo de sensibilización por eso es importante que yo motivo a la gente que hace educación ambiental empezar por sus lugares por sus sitios porque obviamente cada uno conoce bien la problemática conoce a la gente conoce la idiosincrasia de la gente y les es mucho más fácil llegar incluso si ustedes quieren hacer programas más grandes empezar por su lugar le puede dar una experiencia bastante enriquecedora para que luego hagan más grande un proyecto mucho más grande y nosotros usamos una metodología personalizada sensorial y vivencial en todo momento y en todos nuestros proyectos con los niños claro es en nuestro talleres de verano obviamente esto es mucho más importante lo usamos mucho más sin embargo no quiere decir que cuando trabajamos con los adultos no lo no hacemos este tipo de metodología pero de una manera un poco más sutil se podría decir pero igual está presente y lo que es fundamental para nosotros siempre y ha sido el pilar de nuestros de todos nuestros proyectos es empoderar a la población local a través del conocimiento y la valoración de los recursos naturales y esto es indistinto a si las autoridades locales gubernamentales regionales apoyan o no empoderar a la gente es lo más importante que hay porque al final ellos son los principales defensores de sus recursos y bueno quiero siempre dando las gracias a todas las instituciones que nos han apoyado en todos estos años a través de esos 16 años y ahí están nuestras páginas si ustedes quieren conocer más sobre nuestro proyecto muchas gracias muchísimas gracias por tu presentación Fabiola ahora vamos a escuchar a Evelyn Tavera Fernández ella también es investigador de Corvidi ella es bióloga de la Universidad Cayetano Heredia con doctorado reciente de la Universidad Simon Fraser en Canadá tiene el puesto como director del grupo de aves playeras del hemisferio occidental lidera el proyecto de aves playeras de la Reserva Nacional de Paracas desde el año 2011 y es la coordinadora del programa de marcaje de aves en Perú desde el 2010 siendo investigadora asociada a Corvidi desde el 2009 esta vez ella va a compartir una charla titulada el poder de la conectividad migratoria en las aves playeras muchas gracias te dejamos a cargo por favor comparte tu pantalla y tus diapositivas gracias Priscila hola buenas tardes con todos yo voy a hablar acerca de el poder de conectividad migratoria de las aves playeras este proyecto está a cargo de está a cargo mío pero a través de Corvidi nosotros comenzamos en el año 2010 a través de una beca de la Neotropical Migratory Bird Conservation Act Environment Canada también nos auspició y con todo esto pudimos hacer el primer taller de anillamiento de aves playeras donde el equipo de trabajo se formó entonces bueno de diferentes partes del mundo tuvimos trainers que pudieron ayudar a formar el equipo de trabajo nosotros íbamos a empezar a trabajar con aves playeras es algo que en Perú no se había hecho al menos en tres décadas entonces teníamos que aprender un poco acerca del ciclo anual de las aves migratorias y este es un video súper cortito espero que funcione donde las aves migratorias vienen de Norteamérica donde es su etapa reproductiva luego migran hacia los sitios de estadía no reproductiva en este caso Perú a través de este ciclo ellas también hacen muda del ala la muda del cuerpo y luego vuelven a migrar a Norteamérica y este ciclo anual se repite constantemente durante todo el año durante toda la vida de cada una de ellas para hacer todo este viaje ellas dependen de sitios de parada y los sitios de parada de estas aves son súper importantes porque la disponibilidad de comida en estos lugares tiene que ser la más abundante posible para que ellas puedan seguir migrando y así llegar a los sitios de estadía no reproductiva la desaparición o la alteración de estos hábitos justamente puede afectar seriamente la viabilidad de estas poblaciones el proyecto los objetivos generales del proyecto en un inicio fueron identificar las rutas migratorias de las aves que estaban siendo marcadas en Paracas determinar las estrategias migratorias de adultos y juveniles los patrones de muda empoderar a los jóvenes peruanos en la práctica de campo de las aves playeras y también promover la investigación de aves playeras en el Perú nosotros trabajamos con cuatro especies objetivo está el calidris fusila el calidris mauri el chorlo semipalmado y el calidris alba y más que nada las elegimos porque son las aves más abundantes en el área de trabajo donde nosotros íbamos a empezar a recolectar datos el área de trabajo es la Reserva Nacional de Paracas para los que no la conocen es una de las áreas naturales protegidas por el estado peruano más antiguo creo que fue en 1971 y es un sitio Ramsar es un sitio dentro del Western Amistory Shorebird Network y es un sitio también de importancia para las aves es el segundo lugar de importancia para aves playeras dentro del país y nosotros trabajamos en esta pequeña bahía que se llama la Aguada desde octubre 2010 hasta marzo del 2020 porque por COVID hemos parado pero esperamos seguir pronto ahora tengo que saltar muy rápido los resultados que tenemos a lo largo de estos 10 años de trabajo continuo nosotros hemos venido presentando pósters y presentaciones orales en diversos congresos nacionales internacionales más o menos un poco más de 20 y tenemos tesis de pregrado y también tesis de licenciaturas que se han venido dando con los datos de nuestro proyecto al mismo tiempo que publicaciones científicas en peer reviews en journals y acá voy a enseñar algunos de los resultados que tenemos por ejemplo estos son algunos de los pósters que nosotros hemos ido presentando en diferentes congresos la mayoría de estos datos han sido colectados por nosotros y también por ejemplo en el póster de la izquierda son datos que gente que ha visto nuestras aves marcadas en otros lados y nos han pasado fotografías y nos han dado coordenadas de donde han sido vistas entonces es muy interesante cómo se puede ver las rutas migratorias de nuestras aves acá en el póster de la izquierda el de la derecha es un póster que lo hizo María Mercedes Antezana es una colaboradora de nuestro equipo muy interesante porque ella quiso sacar el uso del sustrato por las aves playeras en la bahía entre diferentes especies y hay algunos otros pósters que también a través de con el tiempo los chicos han ido analizando datos y han ido también han ido a representar al proyecto en estas conferencias internacionales aparte de esto también tenemos los proyectos de investigación que hemos hecho para tesis de grado de licenciatura y tesis de grado de doctor y han sido sustentadas recientemente perdón que están en inglés y aparte de esto tenemos las publicaciones algunas han sido en el 2016 algunas en el 2019 y ahora último hace unos días atrás también ha sido aceptada una nueva publicación el proyecto de Paracas es un proyecto que está definido para investigación entonces nosotros tratamos de colectar datos de la manera más científicamente posible y también de elaborar las publicaciones y dar a conocer nuestro estudio a través de conferencias y de peer review journals sin embargo las asplayeras conectan miles de lugares a través de sus migraciones y este proyecto lo que viene haciendo es que conecta la investigación para la conservación de estas mismas con esto me despido pero antes tengo que agradecer mucho al Abandoned Birds que es nuestra gran fuente de información en Estados Unidos y en Norteamérica al equipo de trabajo que tengo que es maravilloso y me han acompañado todos estos años miles de voluntarios que han estado con nosotros y hay muchas instituciones que nos han apoyado a través de los años y lo siguen haciendo y pensamos mantener esto por lo menos un par de años más si quieren más información del proyecto ahí está el link del Paracashore en Facebook en Instagram también pueden conectar conmigo y estaremos muy contentos de brindarles información del proyecto y más cosas bueno muchas gracias perfecto muchísimas gracias por tu exposición ahora vamos con Soyla Vega Guarderas ella es investigadora de BIOS que es el centro de investigación y biodiversidad sostenible Soyla es bióloga de la Universidad Nacional de Piura con experiencia en el establecimiento de áreas de conservación y el empoderamiento de las comunidades en los ecosistemas más frágiles del noroeste del Perú como los bosques secos montanos y páramos su línea de investigación está enfocada en la ecología y conservación de mamíferos medianos y grandes con énfasis en primates esta vez Soyla nos compartirá la charla llamada BIOS proyectos noreste del Perú y sur de Ecuador Como les comentaba les voy a exponer los resultados de tal vez algunos meses algunos años de tres de los proyectos que BIOS viene implementando en el Perú específicamente en estos proyectos que tenemos desarrollándose en el norte del Perú y en el sur de Ecuador Nosotros para que nos conozcan un poquito somos un grupo de biólogos peruanos generalmente mastozólogos pero que esperamos pronto abrirnos a otras ramas de investigación que nos enfocamos en producir conocimientos científicos y educativos para de esta manera promover el desarrollo sostenible y la conservación del medio ambiente El primer proyecto que les voy a hablar es sobre ecología y conservación de los primates noroestes del Perú Este proyecto viene iniciándose a partir de septiembre del año pasado es el más el más bebé todavía de nosotros está enfocado en las dos especies de primates que tenemos en la costa peruana que son alerta paliatra el monoveador negro de manto dorado y cebus ecuatorialis que es el machín blanco de la costa son especies que están altamente amenazados porque los ecosistemas donde viven están teniendo una presión bastante fuerte por actividad antrópica tanto así y que en países como Ecuador la costa está a un 10% y a pesar de lo importante que es saber sobre estas especies para poder tomar decisiones sobre su conservación las investigaciones son escasas y es ahí donde nosotros partimos por comenzar por estas especies a investigar y cabe recalcar que estas especies en la única zona que habitan en el Perú y a la vez están protegidos menos mal es en la reserva de biosfera de amotapes manglares entonces este proyecto tiene como objetivo determinar la distribución y abundancia de ambas especies en el Parque Nacional Cerro de Amotape como primera fase y describir sus requisitos de hábitats fundamentales pero también en esas escasas publicaciones no es por falta de interés sino también hay otros factores como la accesibilidad al sitio y las características inherentes de las especies por ejemplo para cebos ecuatoriales poder verlo poder seguirlo es bastante difícil entonces a pesar de que hay publicaciones los datos no son muy concluyentes debido a los pocos datos detectados entonces necesitábamos cambiar un poco innovar o probar con otros métodos que no sean los de transectos entonces dijimos bueno vamos a probar con cámaras de docel pero ahora ¿cómo ponemos las cámaras de docel? sabemos que en el Perú hay proyectos grandes de cámaras de docel súper exitosos pero eso también implica una habilidad técnica bien alta y un presupuesto bastante alto también pero entonces conocimos a Pedro Méndez Carvajal él es primatólogo también de Panamá él es el director de la Fundación Pro Conservación de Primates Panameños y él en el 2014 también se preguntó esta cuestión y dijo ¿cómo lo hacemos? entonces él diseñó y patentó un método que es el método sistema de cámaras Orión en el cual se pueden poner las cámaras en el docel sin el equipo de escalada y todo lo que se hace es a través de poleas puedes llevar a través de tubos las cámaras desde el piso hasta el árbol objetivo y viene a ser un árbol que tú decidas como investigador ya dependiendo qué tanto sabes de la especie que necesitas en ese caso es para primates puede ser para otros tipos de mamíferos incluso aves reptiles han salido en las fotos y ver si es un árbol con las características de descanso de pase de alimentación entonces así poder aumentar tu número de registro y tuvimos la dicha el honor de que Pedro vino a Perú para poder compartirnos esta técnica nos vino a enseñar no solamente al equipo de bio sino también lo compartimos con la gente de los mismos guardaparques del área natural protegida con otros investigadores de regiones como Amazonas Lima incluso comuneros de áreas de conservación privada que están intentando implementar también un sistema de motoreo entonces fue muy rico esto y nos dejó esta enseñanza hasta el momento hemos tenido solamente dos sesiones de muestreos que fue de septiembre a noviembre del año pasado en el parque en el parque nacional Cerro de Motape en el sector del caucho y luego en el sector cotrina de noviembre a marzo lamentablemente el tercer y último muestreo para esta etapa se ha postergado por el tema del escenario COVID y estamos a la espera de que el CERNAM tenga los nuevos protocolos para poder hacer investigación dentro de áreas naturales protegidas entonces se han puesto 24 estaciones de cámara trampa en dos 12 por cada muestreo se han cubierto 24 kilómetros cuadrados y a la vez hemos tenido registrado 10 eventos de las cuales han sido 9 para Cebus ecuatorialis y 2 para Luata paliata entonces cebus ecuatorialis que generalmente si por un tema de metodología de transecto es la especie que menos ves aquí en las cámaras debido a su movilidad que es lo que te complica en el otro es lo que te facilita aquí poder capturarlos entonces estamos a la espera de volver a entrar a campo para poder tener datos más robustos y poder tener mejores conclusiones el siguiente proyecto arrancó en el 2018 que fue la persistencia y conectividad de carnívoros en el bosque fragmentado del sur de Ecuador y en el norte de Perú le dado por sin viurtado este tiene como objetivos primero registrar la diversidad de carnívoros que podemos encontrar tanto en el bosque seco de Perú como en el Ecuador y a la vez relacionarlos con el tipo de cobertura de las zonas colindantes donde hayan sido registrados y la otra fase del proyecto es determinar la conectividad para pumas en los bosques del norte y sur del Ecuador para esto primero para cumplir con el primer objetivo se han puesto cámaras trampas tanto dentro de ANPs en el Perú como otros tipos de modalidades de conservación en el Ecuador seguimos aún buscando más sitios para poder ponerlos ya se han corrido incluso en el coto de Casa del Angolo en el parque nacional en el Cerro de Motape en Isla Santay en Ecuador en Cerro Blanco en Ecuador entonces tenemos gran área cubierta y para la segunda etapa o para el segundo objetivo que es ver el tema de conectividad de pumas lo que se necesita es poner GPS o yares con GPS a individuos de Puma y poder monitorear su home range o qué tanto es su por dónde los caminos que ellos deciden en ingresar qué tanto se mueven de Perú a Ecuador entonces aquí podemos ver en las fotos cómo es que se se instala o cómo es que se compone una trampa para Puma de tipo cepo y luego estos son monitoreados por radiotelemetría entonces hasta ahora con cuatro meses perdón de cuatro meses en la segunda fase tenemos los siguientes resultados se han llegado a mostrar 20 lugares se han obtenido 12 especies de carnívoros en estas zonas muestradas y a la vez con cuatro meses de muestreo por el tema de pumas que han tenido que parar por el tema del COVID se han tenido tres individuos con collar de GPS pueden ver en el gráfico estos son los home range que tenemos hasta ahora de 110 kilómetros que es el color rojo que es justo el que está en la zona del parque si lo ven es una zona con mayor cobertura a través con mayor facilidad de transición con mayor disponibilidad de presas por eso necesita moverse mucho el de 186 comparte un poco hábitats fragmentados y no fragmentados y el de 202 kilómetros en su mayoría es esta zona fragmentada del Ecuador no y por último les estoy dando así pinceladas por el tiempo y si se enganchan nos busquen en redes nos escriban si es que tienen algunas consultas estamos con el proyecto que viene del 2015 con ecología y conservación del gato del desierto que se viene liderado por Álvaro García este proyecto se basa como especie de bandera leopardo colocolo y tiene como objetivos primero determinar su distribución en el desierto de Sechura y en el bosque seco del norte del Perú y en el sur del Ecuador determinar el ámbito de hogar y la selección de hábitat en el desierto de Sechura y describir la dieta en el desierto de Sechura entonces tenemos estos dos tipos de ecosistema que se han mostrado el desierto de Sechura y los bosques secos tanto de Perú como Ecuador en metodología en tres localidades tanto peruanas como ecuatorianas se colocaron estaciones de cámaras trampas para ver si es que había presencia de la especie o no y a la vez se aprovechó entrevistar a los ciudadanos que vivían en zonas aledañas a las zonas de muestreo para ver cuál era su relación cuál es la percepción si es que era positiva si era negativa si es que la conocían y para el tema de perdón de determinar la ecología espacial es necesario dentro de la metodología poner collares a cuatro individuos en este caso teníamos cuatro collares para ser colocados en estos individuos y poder así registrar sus movimientos y también el uso de hábitat y para la dieta lo que hicimos fue recoger las fecas que estaban en las letrinas de los lugares muestreados son los collares que se han colocado a los a los cuatro individuos entonces como resultado tenemos que de esas trece localidades muestreadas en doce fueron positivos para Lepardus Colo Colo entonces encima son nuevos registros lo que amplía totalmente su rango de distribución si pueden ver a la mano izquierda en este mapa de distribución antiguo solamente lo consideran en el Perú en la zona andina pero ahora lo estamos ampliando todo lo que es desierto y bosque seco tanto para Perú como para Ecuador y en el caso de ecología espacial y para capturar los individuos y colocar el secoyar GPS la metodología fue poner estas trampas tipo Tomahawk que vienen tenemos en sesiones de captura del 2016 con más o menos 10 de estas trampas por cada sesión en lugares que creíamos propicios que podía estar el animal como si había letrinas cerca si es que había caminos si es que había otras huellas cualquier tipo de evidencia de presencia de la especie una vez que el individuo era capturado en la trampa se procedía con la contención química siempre de la mano de un médico veterinario de fauna silvestre que se encargaba de ver que todo esté bien que el animal cuando reaccione y vuelva a su hábitat natural esté en las condiciones perfectas ella aquí en la foto es Tota es la segunda individuo que fue capturada y esta es una foto de su recaptura que es donde aquí le logramos extraer el collar que ya después de dos años ya no había no está emitiendo datos porque estos collares están programados para un año de datos y aquí vemos los resultados que nos ha dado Tota Tota nos ha dado como resultado después de más de un año de puntos que tiene un home range de más o menos 2.9 kilómetros cuadrados que si lo comparamos con el resto de países donde se han hecho esta investigación y en diferentes tipos de ecosistema es bastante menor entonces tenemos que ver por qué lo que está pasando tenemos varias hipótesis pero y con los otros individuos que están que en estas sesiones de captura más reciente les han colocado el collar se está viendo el mismo patrón que su home range es bastante más pequeño en comparación de las de las otras investigaciones en otros países y en cuanto a la dieta podemos hemos se han determinado tres especies de roedores para el manglar de San Pedro ha estado el mus musculos que es una especie invasora el angelomis antiolus que es una especie propia de los espacios intervenidos y en la zona reservada de yescas también a geolus antiolus y en la especie endémica filotes gerbilus esperábamos encontrar filotes gerbilus también en el manglar de San Pedro pero no lo hemos encontrado así que ese es otro tema de investigación que es lo que está pasando con el desplazamiento de especies endémicas por especies invasoras o exóticas no y quiero agradecer al espacio bueno estos no son los resultados que les puedo mostrar en este tiempo quiero agradecer el espacio a la organización del evento a mis compañeras al público a cada uno de los voluntarios del proyecto y a todas las instituciones que están sumando a que esto cada día crezca más y cualquier cosa cualquier duda que tengan estos son los contactos de mis compañeros que están liderando los proyectos nos pueden visitar envíos.peru.org y también en las páginas de Facebook y de Instagram muchas gracias muchas gracias soy LAC quiero pedirles a todas que por favor enciendan sus cámaras porque ya pasamos la parte en la que expusieron sus proyectos estamos muy agradecidos con todas ustedes por compartir parte de su tiempo con nosotros y con la audiencia bueno para quienes no conocen Corvidi es un centro de investigación peruano pero que tiene como razón de ser por mover las ciencias naturales en el Perú cuando hablamos con Thomas Valky acerca de las formas en las que podríamos vincular a la gente con la naturaleza hablábamos acerca por ejemplo de pajarear con un propósito y él decía no simplemente tu propósito de pajarear tiene que ser disfrutarlo entonces esa es como parte de su filosofía que realmente encontremos un placer en la naturaleza para crear un contacto y Tang Lane por ejemplo comentaba la importancia de trabajar desde temprano este contacto con la naturaleza para tener taxónomos él tiene la hipótesis de que los mejores taxónomos han sido chibolitos que han observado aves y han tenido ese gusto por como coleccionar y separar y clasificar entonces un espacio como este es justamente creado organizado con el propósito de que más personas conozcan lo que se está haciendo en el Perú y bueno en Latinoamérica porque en las siguientes ediciones vamos a tener a investigadoras de otros países ahora vamos a compartir con ustedes algunas preguntas para todas tenemos la misma pregunta y luego tenemos unas preguntas que han realizado específicamente para cada una para todas por favor contéstenos según su parecer cuál creen que ha sido su mayor desafío en su experiencia como investigador ya sea en el tema de recursos en el tema de las salidas a campo pero cuál considerarían que ha sido como el mayor desafío como investigadoras empezamos como empezaron la exposición de repente con Flor por favor una experiencia que podría contar creo que he tenido la suerte de estar en un ambiente en el cual hemos sido tratados todos por igual a pesar de la poca experiencia o no tener como que recién una estudiante de grado cuando yo me unía por BIDI por ejemplo no tenía suficiente experiencia pero a pesar de eso igual tenía la igual oportunidad que los demás o era como que si tienes tiempo ir a campo ve a campo ahí aprendes o como que ya lánzate creo que lo único que sí me ha pasado es el hecho cuando he tenido que liderar proyectos o manejar de redes o cosas así cuando los asistentes de campo eran mayores que yo y sobre todo era hombre o sea hombre de 40 años y yo tendría 19 o 20 quizás no había cuando decía por favor una orden no me hacían caso tenía que decir a mi compañero para que él pueda decirles cierren las redes y ellos recién cerraban las redes y yo lo mencionaba no sé si era por ser mujer no sé si era por ser joven o quizás la mezcla de los dos fue la bomba de que no me hacían caso y un poquito en el proyecto con trabajar en comunidades sobre todo cuando empezamos este proyecto de Santuularia era eso también hacer la mayoría de las comunidades y todo más son lideradas por hombres y el presentarnos o ir liderando como que ah voy a explicar el proyecto era algo que haya y quién más entonces ha sido un poquito limitante pero ya como nos veían siempre seguido ya era algo que ah ya sí la señorita pero como que ah la bióloga entonces ya era como que poco a poco ganarse el respeto creo que ha sido la mayor traba que me he ganado por no sé por juguetud o por ser mujer quizás los dos pero eso ha sido el mayor desafío gracias Mónica tú cuál encuentras que ha sido tu mayor dificultad como investigadora yo creo que ha sido el ir posicionando los temas o en este caso muy específicamente la importancia del tema bofedales al ir revisando habían cosas que notaba que no eran tan precisas y el ir investigando y el irlo mencionando un poco igual que Flor al comienzo era como que te miraban y pero estás muy joven pero estás segura pero no y poco a poco uno se va ganando el espacio ¿no? yo creo que el reto es encontrar lo que te enamore y seguir para adelante igual creo que he tenido suerte al menos en el ambiente académico no he notado un mayor problema por ser mujer que haya notado por ahí siempre hay algún comentario o cosas pero no ha sido un mayor problema y si en campo ha sido un reto porque de pronto a uno le miraban como la señorita que va de Lima ¿no? y entonces de pronto asumían que no sabes nada ¿no? entonces esto poco a poco uno va aprendiendo cómo manejar esas situaciones que en realidad no creo que se limiten a Perú yo creo que pasa en todos lados siempre un poco y bueno las vas sorteando y vas enseñando a la gente más joven a las chicas más jóvenes cómo ir asumiendo esas cosas y al menos de mi experiencia yo creo que es importante no molestarse o al menos no ganas nada peleando o discutiendo en estos espacios ¿no? salvo que sea alguna ofensa fuera de serie sino bueno pues no tienen personas que tienen un preconcepto y ya para adelante uno va a hacer lo suyo y listo Fabi ¿tú qué opinas? ¿cuál ha sido? porque podemos hablar en términos de situación de riesgo antes alguien había mencionado el tema de salir a campo cuando eres muy jovencita o el tema de los recursos para hacer educación ambiental o sea ¿cuál en su proyecto en el desarrollo de su proyecto cuál consideran que ha sido o lo más difícil que han encontrado en el camino? Bueno en mi caso han sido varias cosas porque cuando yo comencé la educación ambiental estaba en nada no había nada de educación ambiental y lo que había estaba absolutamente dirigido a profesores y recién empezaba el tema educación ambiental habían algunas ONGs pero estaban en Lima acá en Lambayeque ni siquiera pañales y otro tema también bastante importante ha sido bueno bastante dificultoso ha sido la indiferencia de las autoridades ha sido terrible yo prácticamente nunca he recibido bueno ahora ya pero cuando empecé años de años yo me acostumbré a trabajar sola sin autoridades locales pero eso nunca fue un impedimento para avanzar ¿no? Eso también otra cosa tampoco poco habían ONGs de conservación aquí en Lambayeque entonces era como bastante era como nadar contra la corriente pero eso lejos de ser una limitante para mí se convertía como en un reto y también otra cosa que también fue bien difícil es que la educación ambiental al inicio cuando yo empecé era ninguneada pero o sea a ver anda tú a ver qué cosas puedes hacer allí con las personas allí anda mira esto está sobrando de plata a ver a ver qué cosas puedes hacer por allá entonces era como ah ya tú crees que no puedo hacerlo o no lo voy a hacer lo suficientemente bien ah ya espérate vas a ver lo que voy a conseguir con la educación ambiental entonces prácticamente para mí ha sido como un reto eh demostrar que se puede hacer educación ambiental a través a través de la ciencia que puedes tener factores de donde medibles y que se puede conseguir muchas cosas ¿no? porque mira todo lo que los gran el gran granito de arena que conseguimos con la pavali blanca y la recategorización de la especie y un montón de cosas entonces sí ha sido bastante difícil y en cuestión de de seguridad uy yo uno de los proyectos que no lo he mencionado pero me fui a con el colibrí de Alicia me fui hasta la sierra de de la libertad y yo no sabía que era zona de abigeato de narcotráfico de todo y recién me enteré cuando estaba ahí arriba y entonces yo decía rezaba todos los días ah que han matado a no sé quién a que han hecho no sé cuánto yo yo quería morirme yo decía Dios mío con tal de que salga viva no hay ningún problema y que regreses a mi casa entonces es bien difícil ¿no? sobre todo cuando eres mujer y tienes que dormir pues en un cuarto gigante donde hay doce camas abiertas a todo el mundo y tienes que dormir con los ojos abiertos y con la porque entra la gente entra y sale y eres el único cuarto donde puedes dormir ¿no? entonces hay muchas cosas bastante difíciles pero mira cuando como dicen todas la pasión te lleva vas hasta el infinito y más allá uno de los mensajes de esta de esta reunión y y el propósito es decir a pesar de todas las dificultades que se puedan encontrar en Perú se está haciendo investigación nosotros estamos un poco enfocados al tema de conservación pero en otras líneas también lo están haciendo y a pesar de que el país está atravesando una gran crisis se siguen haciendo cosas entonces eso es algo muy importante que es como que debemos tener presente Soyla en tu caso como en el desarrollo de tu investigación de tus proyectos ¿cuál ha sido una una de las mayores dificultades? Yo lo veo más te puedo decir que recursos pero alguien me dijo por ahí solamente tienes que tocar más puertas porque en alguna va a estar ¿no? o sea no te canses no acá te callos pero sigue tocando puertas y cuando yo comencé he tenido gracias a mis otros compañeros de BIOS que nos apoyamos en los proyectos entre todos entonces como que he tenido un poco el caminito ya medio hecho ¿no? por mis amigos pero yo creo y más me pongo a pensar en para qué estamos haciendo investigación porque hacemos investigación en mi caso primatología porque me encantan los monos y yo quiero que estén ahí yo quiero que estén conservados yo quiero que estén bien entonces ¿cómo llego a que con mi investigación con mis idas con mis caminatas mis caídas mis malas noches mi sacar de mi sueldo para la investigación ¿cómo hago para que eso de verdad vaya a la conservación de los primates? ¿cómo hago? entonces ese espacio entre conexión de tu información con los verdad la verdadera gente que toma las decisiones para que esto funcione pues creo que es un es una barrera que aún tenemos que ir poquito a poco y encontrar hemos tenido la suerte en el gato del desierto por ejemplo que la municipalidad de Vice ha sido un sueño que me gustaría que todos los que todos los proyectos tuvieran o sea desde la logística desde el apoyo desde ser parte del comité de gestión participativo del manglar por ejemplo que nos involucren que nos apoya emocionados cuando se capturó el primer gato llegó el alcalde día domingo entonces eso yo se lo deseo a todos los proyectos la verdad pero hay otros proyectos que lamentablemente no entonces ese involucramiento yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos que lograr pasar y cumplir para poder de verdad llevar esta investigación y transformar el amor que tenemos por estas especies que nos apasionan a su verdadera conservación ahora muchas gracias por tu respuesta ahora Evelyn ahora esta esta perspectiva va a ser un poco distinta porque como que cada una ha trabajado bastante en el tema de gestión o educación ambiental y yo quiero saber la perspectiva de quien tiene o sea quien piensa más en obtener datos en hacer análisis de los datos y todo esto pero la participación por ejemplo en eventos como estos donde tú compartes los datos que has obtenido con el público en general también es un momento importante porque no tenemos tiempo no tenemos tiempo para que un comunicador lo haga o sea tienen que ser ustedes quien está en campo y quien tiene esa pasión y ese gusto por lo que está haciendo quien lo transmita porque nadie mejor que ustedes lo va a hacer entonces a ver quisiéramos escuchar a Evelyn cuál ha sido según tu apreciación lo más difícil que has encontrado en el desarrollo de tus proyectos tienes que activar tu audio tu audio activa tu micrófono ya ahora sí yo creo que es algo similar a lo que dijo anteriormente Flor y también Fabiola es ganarse el respeto realmente cuando empiezas desde muy joven el proyecto de Paracas comenzó yo tenía 25 años en un lugar en el cual vivimos en un país machista y aparte de eso tú inicias un proyecto en el cual nadie está involucrado no ha habido datos no ha habido nada hace años y muy poca gente confía en ti y en el poder de ejecución que vas a tener entonces es ganarse el respeto de tus colegas es ganarse el respeto de gente con la que vas a trabajar en esa área y con el tiempo realmente demostrar que tu investigación y los resultados que tienen es realmente lo que lo que demuestra el valor de lo que estás haciendo y por lo menos eso es en lo que me baso yo espero que en general el mundo reconozca el proyecto y reconozca nuestro trabajo el mío y el de mi equipo y el de los voluntarios a través de los resultados que nosotros tenemos aparte de eso otra cosa muy difícil en el tiempo es los fondos para investigar en todo el mundo realmente eso pasa en todos los taxas eso pasa en todos los grupos fondos para investigación son muy difíciles de obtener y tenemos la suerte también de que lo hemos podido compensar con el tiempo y a través de años también y seguimos teniendo fondos hasta ahora pero es una de las cosas más difíciles y en las cuales personalmente pongo mucho tiempo de mi parte en preparar la propuesta en tener gente que colabore con nuestro proyecto en las cartas de colaboración en las revisiones por asesores externos porque es la única manera por la cual un proyecto pueda seguir realmente si tenemos dinero pero esos dos puntos en general serían los que para mí son los más difíciles ahora brevemente vamos a hacer una pregunta puntual para cada una de ustedes bueno la primera sería para Flor querían saber qué actividades hay actualmente alrededor de la estación de anillamiento de Santa Eulalia porque con este tema de que bueno que ya todos sabemos queríamos saber si es que de alguna forma siguen haciendo actividades como podríamos encontrarlos o compartas brevemente qué cosas están haciendo sí bueno saben todas las actividades se han paralizado por el tema de COVID lamentablemente la estación está ubicada en San Pedro de Casa es una comunidad muy chiquita la población creo que el 70% es de mayores de 60 70 años hasta ahorita está prohibido poder subir solamente tienes que tener como tres permisos para poder llegar y subir incluso la gente está bastante respingida para movilizarse para que vayan a Chocica porque Chocica es la ciudad más cerca que tienen para sacar sus alimentos nosotros no podemos ni siquiera ingresar tampoco estamos ahí un poco atascados igual si quieren están interesados nosotros felices de poder saber si ustedes tienen alguna idea de querer ayudar o aportar con los datos quizás lo que sí estamos haciendo es trabajar bastante nuestros datos si ustedes tienen alguna idea o quieren saber o quieren practicar lo que hemos estado haciendo son capacitaciones online de series como si fueras a hacer una sesión de anillamiento como si fueras a un internship lo que estamos haciendo es series de capacitación semanales y al final tenemos un examen también lo mismo si están interesados pueden escribirnos podemos formar un nuevo grupo estamos haciendo un poco capacitando gente que está colaborando en diferentes estaciones de anillamiento a nivel de Perú pero eso sí si nos escriben es para leer los papers para entrenarse porque estamos haciendo cada sesión de sesión de papers de sesiones de anillamiento y tienen tarea y demás es como un curso entonces si están interesados pueden escribir para eso muchas gracias ahora Mónica te preguntan algo me parece medio curioso pero dice soy criador de orquídeas en Lima y que otro sustrato puedo usar para orquídeas en vez de este musgo que consiguen las turberas bueno ahí tenemos un problema porque al menos hasta donde conozco no hay alternativas de hecho lo que hacen en Europa es esto cultivar un musgo que también forma turberas no la listicha es un musgo específico sé que hay una iniciativa en Junín pero no sé qué tan extendida está pero ahí hay una oportunidad de negocio que alguien puede desarrollar una alternativa sostenible porque de todas formas si se consume ese sustrato es porque se necesita ¿no? ahí en realidad hay una oportunidad de inversión y de negocio pero en este momento probablemente no haya otra alternativa perfecto muchas gracias por tu respuesta igual si ustedes tienen más preguntas las chicas han dejado sus contactos los investigadores están bueno lo interesante es el tema de saber que puedes tener acceso a ellos hacerle todas las preguntas que gustes y ellos van a estar dispuestos a apoyarte respecto a Fabiola también le habían hecho una consulta dice ¿cómo te han funcionado las actividades de educación ambiental de manera virtual? yo me acuerdo que alguna vez Fabiola me dijo mi público objetivo no está en las redes es muy difícil yo tengo que ir y hablar y no sé qué pero las cosas pasan y ahora el evento más grande que es este super festival que había es virtual entonces ¿hay algún limitante dicen en las zonas rurales donde no hay conexión de internet ¿cómo estás manejando eso? bueno sí es bien paradójico ¿no? porque yo por ejemplo en mis talleres de verano cuando los niños van a los talleres los sábados que son todos los sábados de nueve de la mañana a una de la tarde una de las primeras consignas es cero celular nadie puede prender el celular ni siquiera ni nosotros nadie absolutamente entonces yo trato de alejarlos totalmente del celular para que se conecten con la naturaleza y mira ahora la paradoja de la vida ahora tengo que usar el internet para acercarlos a la naturaleza ¿no? ahora contestando la pregunta bueno ahorita como estoy trabajando en el festival en los festivales de aves playeras y humedales hay conexión de internet no hay problema la ventaja ha sido que he podido llegar a más docentes ahora tenemos casi como 80 docentes de Lambayeque o sea de la zona circundante a los humedales de Eten a la zona circundante de San José y también de otras partes de Lambayeque o sea que jamás hubiéramos conseguido tantos docentes si hubiera sido en físico hubiera sido solo colegios puntuales y mucho menos docentes ¿no? eso ha sido una ventaja por ejemplo y lo otro es poder difundir esto también de manera masiva para que otras personas conozcan sobre los humedales por ejemplo si esto no hubiera sido o sea si no hubiera estado en el boom todo esto del Zoom del Meet y de transmitir todo esto esto simplemente se hubiera quedado en un proyecto donde luego yo hubiera difundido los resultados ahora no he o sea mis proyectos de La Pable y Blanca que si son en el campo campo donde no hay señal no he hecho actividades porque esos proyectos han terminado claro que los vamos a hacer y yo creo que de verdad las circunstancias lo retomaré pues cuando ya pase el COVID porque ¿qué puedo hacer ahorita? es imposible no puedo Álvaro está en veremos todavía tendremos otra reunión para ver cómo nos fue Evelyn para brevemente dicen ¿cómo reconozco una playerita anillada en el Perú y cómo puedo reportarla? ¿nos dan algún certificado por estos reportes? Ah qué buena pregunta sí el programa Panamericano de Aves Playeras es un programa que se inició en los 80's y tiene ahora cada país tiene estipulado un color de marcaje y ahora inclusive por regiones Perú junto con Ecuador y Bolivia es amarillo pero Ecuador y Bolivia no están anillando entonces básicamente si te encuentras una playera con algún marcaje de color amarillo es nuestro y cuando lo veas lo más importante es simplemente tratar de leer las tres letras los dígitos que tiene cada bandera y luego ir a la website de Corvide o reportarla o si tú simplemente pones en Google dónde reporto una bandera o una ave marcada te va a salir la página del 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 Bird Banding Lab y ellos también reenvían la información a los investigadores que conocen que tienen un marcaje con Aves Playeras Muchas gracias igual todas las preguntas que ustedes quieran tengan ahí pendientes saben que pueden encontrarlos en sus redes bueno las redes de estos proyectos y ahora tenemos la última pregunta que era para Zoyla que nos preguntan cómo podemos ayudar a proyectos de BIOS ya sea bueno de qué manera podríamos ayudar si es que somos estudiantes o de qué manera en general se puede en general tenemos varias líneas de ayuda por decirlo así llámenos 0800 no mentira siempre estamos buscando el talento de una persona tenemos muchos voluntarios que están desde las redes sociales hasta que nos acompañan en campo que están revisando información entonces pueden inscribirnos si es más fácil pueden inscribirnos a la página del Facebook o al inbox no puedes inscribirnos al Instagram es creo que más fácil que manejar los correos necesitamos o también tenemos productos que nosotros vendemos y estos fondos van a la conservación con productos como materaché tal vez stickers tasas algunos implementos de campo también y estos fondos van a la conservación pero si tal vez si esta pregunta viene de alguien interesado en tal vez en donar o algún proyecto específico puede contactarse con nosotros a través de las páginas de Facebook para poder tener alguna conversación porque tal vez quieras no solamente donar dinero sino tal vez es donar tu tiempo donar tu talento entonces estamos abiertos a toda la ayuda posible para poder seguir avanzando Pris no se te escucha gracias decía que estoy segura de que quedan muchas cosas por conversar nos queda la curiosidad por saber más de sus proyectos y ese era el propósito estaba totalmente planificado así que busquen los proyectos en las redes sociales contáctense y que queríamos también promover el tema de contactarnos entre la gente que esté interesada en hacer investigación conservación porque nadie puede hacerlo solo si Evelyn anilla las playeras en Paracas y nadie reporta si en Piura hay avistamientos si en Estados Unidos hay avistamientos pero nadie lo reporta no sirve el trabajo es en red y lo mismo lo mismo sucede en cada nivel Mónica Fabiola Soyla Flor Evelyn muchas gracias solamente son una muestra de lo mucho que se está trabajando y de lo mucho que hay por hacer todavía así que estamos muy agradecidos con ustedes por su tiempo por favor sigan los proyectos que se están realizando y mantengan el entusiasmo yo sé que estamos viviendo una época bastante difícil desde muchos aspectos pero otra de las intenciones con estas charlas era mantener la esperanza porque hay gente como este panel que está trabajando por sumar así que muchas gracias a todos hasta una siguiente edición vamos a tener más ediciones con investigadores de Latinoamérica así que estén atentos a nuestras redes vamos a mantenerlos al tanto gracias a todos muchas gracias gracias gracias